¿Qué tal banda? Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy les voy a mostrar esta motocicleta que es una Bento Nitrox 200 la cual se va a empezar a modificar. Lo que vamos a empezar a hacer es pintarla. Les voy a mostrar como está por ejemplo la salpicadera delantera ahí podemos ver que tiene detalles de óxido en el escape, algunas piedras dobladas como la slider. Esta motocicleta tiene el escape abierto hace que suene bastante bastante duro y como pueden ver está levantada de la parte de atrás lo que se hizo fue ponerle una extensión al Monoshop de tal manera que da este aspecto como si fuera una moto deportiva también se le quito la salpicadera y la salpicadera flotante y se le puso una llanta mucho más ancha que es la de la Vortex 300 como pueden ver tiene algunos detalles de pintura y pues es lo que se va a hacer hoy se va a pintar. El diseño que se tomó de referencia es de una KTM también lo que se le hizo fue ponerle el porta placas lateral a esta motocicleta porque como saben el porta placas flotante de la parte de atrás es donde se coloca pues la placa pero en este caso pues se le quitó y se le optó por ponerle un porta placas lateral esta moto pues como ven es muy muy parecida a lo que es una KTM 200 y por eso se tomó de referencia un modelo de KTM y es lo que vamos a empezar a hacer hoy que es pintarla la vamos a dejar con él un jalatero para que la pinte y vamos a mostrarle el resultado aquí podemos ver uno de los detalles que tiene pero va a solucionarse pronto y así es como quedó esta Vento Nitrox 200 con una pintura muy al estilo KTM en color naranja con blanco y detalles en color negro brillante que realmente hacen resaltar bastante bastante a esta motocicleta el resultado fue bastante bueno en comparación de cómo estaba anteriormente con esos raspones detalles de pintura con esos detalles del uso pero ya se solucionó con la pintura y esta moto no se va a quedar así sino que vamos a seguir modificándola lo que se le va a hacer después va a ser la jaula tipo Stump muy parecido a lo que traen las KTM de línea es lo que se planea hacer y bueno los invito a que se suscriban al canal le den like y comenten que les pareció este video no se les olvide seguirnos para ver las próximas modificaciones de este Vento Nitrox 200 no se les olvide seguirnos